Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online gratuito el cuidado del ambiente la vía para la salvaguarda de los derechos humanos. En este segundo módulo hablaremos sobre los derechos humanos y su relación con el ambiente. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que poseemos todas las personas por el simple derecho de existir independientemente de la nacionalidad, sexo, raza, etnia, lenguaje o cualquier otra condición. Estos derechos se relacionan y se complementan entre sí por lo que van desde el derecho a la vida que es el más básico de todos hasta aquellos que mejoran la vida de las personas como puede ser el derecho a la salud, a la libertad o a la alimentación. Estos derechos se dividen en tres bloques. El primero son los derechos civiles y políticos como puede ser el derecho a la vida o el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otro lado tenemos los derechos económicos, sociales y culturales como es el derecho al trabajo o el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. Y por último tenemos los derechos colectivos como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bien, ahora hablaremos un poco de la historia del reconocimiento de los derechos humanos y de sus instrumentos. Comencemos con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un escenario completamente devastado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 se reunieron representantes de 50 países distintos y redactaron la conocida Carta de las Naciones Unidas, que dio nacimiento al actual ONU. Esta tenía el objetivo de evitar futuras guerras mundiales como las que acababan de pasar. Tres años más tarde, en el año 1948, la Declaración de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Este documento fue un hito histórico, ya que era la primera vez que se establecía una protección universal a los derechos humanos fundamentales. La declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y fue concebida como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Se trata del documento más traducido del mundo y ha sido utilizado por los nuevos estados independientes para redactar sus propias constituciones y para desarrollar e instaurar las nuevas democracias. La declaración consta de un preámbulo y de 30 artículos donde aparecen reconocidos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Se considera la piedra angular de nuestro sistema internacional de derechos humanos, ya que ha sentado las bases de muchos otros tratados internacionales. Bien, pero debido a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos era simplemente una declaración de principios y no era jurídicamente vinculante, las Naciones Unidas se pusieron a trabajar para que ésta tuviese una forma normativa y que estos principios se convirtieran en obligaciones legales. Así fue como en 1966 se aprobaron conjuntamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a diferencia de la Declaración Universal, estos pactos sí son vinculantes para aquellos estados que los firmen. Bien, ahora hablemos de otros tratados internacionales de derechos humanos. Entre los más importantes pueden estar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 o la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer de 1979. Bien, ya hemos visto cuáles son estos derechos humanos y dónde se recogen, pero ¿cómo se protegen eficazmente estos derechos? Bien, pues hablaremos de el sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Comenzaremos hablando sobre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es la principal entidad en derechos humanos y está facultada para realizar declaraciones sobre las situaciones relacionadas con los derechos humanos en todo el mundo y tiene la potestad de investigar situaciones irregulares y emitir informes sobre ello. Por otro lado, tenemos el Consejo de Derechos Humanos que se estableció en el 2006 y es el órgano intergubernamental encargado y responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. En su seno se debaten todos los temas relacionados con los derechos humanos y situaciones relevantes de cada año y formulan recomendaciones a los estados partes. Dentro de este Consejo se lleva a cabo uno de los necesarios mecanismos de protección de los derechos humanos, que es el examen periódico universal. Se trata de una revisión del estado de los derechos humanos en los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Además, el Consejo también posee otro mecanismo conocido como los procedimientos especiales a través de los que designan a expertos independientes para trabajar cada área, como pueden ser las relatorias especiales o los grupos de trabajo. Por último, es necesario mencionar los órganos de tratados de derechos humanos que supervisan directamente la aplicación de los principales tratados internacionales. Vale, la Unión Europea también trabaja eficazmente para promover y proteger los derechos humanos tanto en su legislación como en todos sus ámbitos de actuación. Bien, veamos cuáles son los instrumentos. Empezaremos con el Convenio de Derechos Humanos, el cual se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Fue el primer instrumento que hizo efectivos algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convirtió en obligatorios. También tenemos otro instrumento, que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual reúne en un documento jurídicamente vinculante las libertades y derechos personales más importantes de los ciudadanos de la Unión Europea. Y ésta entró en vigor en diciembre de 2009, junto con el Tratado de Lisboa. Por último, es necesario mencionar que los Estados parte de los tratados internacionales están obligados y deben, en virtud del derecho internacional, respetar, proteger, cumplir y promover los derechos humanos. Bien, en cuanto a las empresas y los derechos humanos, es necesario destacar que a menudo las empresas no solo no suelen proteger los derechos, sino que en ocasiones alimentan los conflictos en el terreno y provocan una mayor pobreza. A pesar de que los Estados deben proteger el abuso contra los derechos humanos por parte de todos los actores, la verdad es que la mayoría de los gobiernos carecen de regulación en relación con el impacto en los derechos humanos por parte de las empresas. Por ello, en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que es un conjunto de directrices para que los Estados y las empresas prevengan y aborden los abusos de los derechos humanos cometidos por las actividades empresariales. Por otro lado, los principios rectores contienen tres pilares, proteger, respetar y remediar. Cada uno de ellos define medidas concretas para que los gobiernos y las empresas cumplan con sus respectivos deberes y responsabilidades. Bien, ahora hablaremos de lo que significa el enfoque basado en los derechos humanos. Tal y como lo describen las Naciones Unidas, es un marco internacional que sitúa a los derechos humanos en el centro de la acción para garantizar que la ley y sus instrumentos se ajusten a ellos y los conviertan en políticas y prácticas reales y efectivas. El objetivo de este enfoque es identificar las desigualdades que se sientúan en el corazón de los problemas de desarrollo, evitar prácticas discriminatorias y corregir las distribuciones de poder injustas que a menudo imposibilitan el progreso y el desarrollo. Los principios de este enfoque son el principio de responsabilidad, el de participación y el de igualdad y no discriminación. Bien, ahora, habiendo visto todo esto, nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los derechos afectados? Empezaremos diciendo que la promoción y la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental están interrelacionados y forman el centro del desarrollo sostenible. No es posible alcanzar una sostenibilidad si no contamos con marcos jurídicos que tengan en cuenta todas las dimensiones de los derechos humanos. Sin embargo, determinar estos derechos que se ven afectados es una tarea complicada. A tal efecto, el IPCC junto con el Consejo de Derechos Humanos concluyen que el cambio climático tiene efectos sobre el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la vivienda digna y determinados derechos culturales, entre otros. Hablemos del derecho a la vida ya que es la base de todos los demás derechos humanos. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó en su observación general número 36 del 2018 que el cambio climático es una de las amenazas más acuciantes y graves para la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida. Por último, veremos el reconocimiento del derecho humano a un medioambiente sano. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas marcó un hito en la historia de la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Porque se aprobó la resolución 48 barra 13 en la que se reconoce el derecho humano a un medioambiente sano, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible y se insta a los Estados miembros de la ONU a que adopten políticas que permitan y hagan efectivo este derecho. El derecho humano a un ambiente sano quedó recogido entonces de la siguiente manera. El derecho a un medioambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos. Este derecho no está aislado, sino que está relacionado con otros derechos que son conformes al derecho internacional vigente. Entonces, después de haber aprendido la relación que hay entre los derechos humanos y el ambiente, nos vemos en el próximo módulo dedicado a los acuerdos y marcos internacionales relacionados con el ambiente.